Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Gijante Gerard López! ¡Aplausos ahí para Gerard, grande! ¡Grande, grande, grande, grande! ¡Muni, qué tal! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, Gerard? ¿Tú te veo qué? Bueno, ¿y tú? Me alegro de ver, Brad. Yo también. Claro, vosotros coincidisteis en la catalana como Gerard seleccionador y Muni jugador, ¿no? Sí. Un partido. ¿Y qué? Venezuela, en Montilín. Venezuela, ¿no? El último día, el último partido que hubo en Girona, Muni. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal, Gerard, como seleccionador, Muni? Bien, bien, muy bien. A ver, al final él ha sido jugador, nos entiende perfectamente, muy sencillo, muy claro, dando las órdenes que tocaban para aquel día y la verdad que muy bien, muy cercano y muy bien. De hecho, disfrutamos mucho con él. Son partidos, Muni, que gente como tú lo sentía más que muchos y era... La gente lo tomaba, no el típico partido de Cataluña, no sé qué, pero era un momento muy emocionante para muchos de vosotros, ¿eh? Sí, claro, al final es bonito, es bonito poder jugar con Cataluña y solo tuve la oportunidad de ir una vez, que fue con Johan, de Mister y las otras, porque estaba en Inglaterra, pues ya no tuve la ocasión y hasta que volví a Girona y en ese último partido, pues Gerard me dio la oportunidad y para mí, pues, poder jugar con Cataluña, encontrarte con viejos amigos, pues siempre es algo especial. De hecho, Gerard, si realmente pudieras tener todos los efectivos que realmente tú quisieras, hostia, tendrías una selección que daría miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. El problema es la continuidad, ¿no? Como dice Muni, es un partido al año, muchas veces los jugadores están en Inglaterra o en parón de selección donde los equipos no están predispuestos a soltarlos y para mí no es fácil hacer una lista, aunque lo hago desde la ilusión y desde la sensación que si pudiera ser algún día selección oficial o pudiéramos competir como hace Escocia, como hacen otras naciones, está claro que el nivel es increíble, ¿no? En este caso, como dice Muni, él estaba en Girona, creo que también fue Grané y Pere Apons, bueno, la banda de catalanes que estaban allí y juntamos un buen equipo, pero era la unidad seguramente B, porque fallaron como 25 jugadores que no pudieron venir, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre estoy pendiente de esta generación, Oriol Romeu, Muni, esa gente que creció en el Barça, que los pude seguir desde cerca, Romero, y la verdad que es para mí una ilusión ser seleccionador, aunque no sea un cargo de estos que tienes que estar el día a día y, bueno, si este año creo que por suerte vuelve a haber partido, pues encantado de hacer una lista competitiva y como ya pasó el día de Venezuela y comenta ahora Muni también, ganamos a Venezuela que venía de ganarle a Argentina tres días antes, con Messi, con todos los cracks argentinos y le pudimos ganar en Girona, en Montilivi. Se está trabajando, por lo tanto, Gerard, para ver si esta Navidad se puede jugar, ¿eh? Sí, o Navidad no. Yo en principio era o en el parón FIFA de marzo o a final de temporada. Bien. O a final de temporada. Claro, en Navidad no podemos, queda jornada, hay jornada en Navidad. No podemos, correcto, por eso, pero el parón, la última vez cuando jugamos en Girona fue en el parón de FIFA en marzo y esta vez estamos pendientes de poder hacerlo allí o a final de temporada, justo al finalizar la liga, pero tengo la confirmación de la federación que va a haber partido en 2022 y es una buena noticia. Claro que sí, claro que sí. Por cierto, Gerard, el cabrón de Robigo, ¿cómo os la clavó ayer en el gol a gol? El puto Setién, ¿eh? Yo, cuando dijiste Tego a Setién en directo, yo pensé, uf, me extraña, pero bueno, eres capaz de meter mucha gente, gente muy, muy de mucho nivel, como estamos ahora mismo Muni y yo, y digo, bueno, a ver si es verdad. Entonces, cuando empezó la entrevista así, cuando empezó a hablar el fenómeno, yo me chirrí un poco, pasa que dejé hacer a Jordi, pero a Jordi se la clavaste. Luego disimulaba y decía, no, nos la has clavado a todos. No, no, yo creo que él, él fue el principal y los demás estábamos un poco ahí a verlas, a verlas venir. A verlas venir, sí, 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 pero Ro es muy bueno. Estamos contentos, Gerard, estamos contentos porque, hostia, ayer como mínimo vimos algo, vimos algo, vimos algo diferente, ¿no? Desde donde veníamos está claro que hubo mejora. Es verdad que el previo, al parón de selecciones fue muy duro. Fue un equipo sin identidad, sin rumbo, con un entrenador que hizo una rueda de prensa de despedida, que luego encima pierdes el día siguiente y no es cesado, cuando todos pensábamos que ya estaba el tema finiquitado. Y han ido bien estos, yo creo, 10 días, 15 días de parón para hacer un poco de reset, para que la gente baje un poco el balón al suelo y pueda tener un poco más de calma, de tranquilidad. Con la recuperación de los lesionados, que ayer ya jugó un rato el Kun, más Ansu que ya va rodándose. La confirmación de los jóvenes es importante también, el caso de Gabi, Nico y compañía. Y ayer se vio algo distinto de lo que habíamos visto el día del Benfica o al inicio de la Liga. Con lo cual, Gerard, veremos la semana cómo va. Dinamo de Kiev importantísimo, sobre todo el resultado. Y bueno, el Clásico al final es un partido que todos estamos expectantes. Pero bueno, hubo comunión con la afición y la verdad que de donde veníamos ayer se vieron cosas distintas y más positivas. Muni, ¿qué sensación a ti te dejó el partido? Porque aquí en el chat hay mucha gente que dice sí, bueno, pero ¿por qué ganas y no sufres? Dice, pero ¿continúa habiendo algo que no nos acaba de gustar de este Barça? A ver, el partido fue mejor. Sí que el Valencia fue un equipo valiente. Tenía el balón, jugaban muy bien. En cuanto se asocian Daniel Vaz con Soler, Guedes, Maxi como referencia, pues al final te crean cosas. Son jugadores muy buenos, de calidad. Y sí que por momentos le quitaban el balón al Barça. Es cierto que la vuelta de Ansu a la titularidad, Jordi Alba, por muy mal que estés, siempre te va a dar profundidad, te abre el campo, se asocia con Ansu, te crea cosas. Que Dess te estuviera también abierto en una banda, te daba también profundidad por la otra y al final pues mantenías el equipo abierto. Y pues, luego te generabas pues que un poco más de balón. Estamos perdiendo ahí un poco la comunicación con Muni. El fútbol, al que llevamos acostumbrados muchos años, pero es que eso es imposible. Es muy difícil. A ver, Muni, que está Xavi en Qatar quitándote el wifi de cada lunes. Está enfadado ahí. Claro, está enfadado porque ayer el Barça ganó y no puede venir. No, no, que es broma, que es broma, que es broma. Que es broma. Bueno, nos hemos quedado. No, no, te entiendo lo que decías, que no es el Barça que estábamos acostumbrados a ver, pero que hay algo más y lo que te da Ansu es que enchufa al equipo y te da gol porque ha tocado dos balones, como el que dice, ha enchufado dos. Sí, sí, sí. Y lo que decía Gerard, al final Gabi está apareciendo, va a tener que ir cogiendo pues un rol más protagonista, a la que vuelva Pedris, controlarás un poco más el balón en medio campo y se asemejará un poco más a lo que estábamos acostumbrados. Gerard, claro, hay también un poco el peligro de decir, hostia, contra el Levante también nos ilusionamos, fuimos a Lisboa y nos pegaron el palo, ¿no? Yo creo que es un poco diferente porque juegas en casa con el Dínamo y que el equipo puede haber cambiado un poquito el chip, aunque sí que no veamos bien, bien, ni sabemos a lo que acabamos de jugar, ¿no? Sí, ha habido tres partidos buenos este año o esta temporada de momento. Real Sociedad tiene el partido, luego vas a Bilbao y el equipo ya deja dudas. Como tú dices, Levante fue un buen partido y luego también hubo el tema de Lisboa junto con lo del Wanda y este es el tercer buen partido que el Barça ha hecho de 10, 12 partidos, ¿no? Con lo cual creo que todavía el listón debe subirse. Referente al tema del Dínamo de Kiev, yo lo comenté ayer en el gol a gol, creo que el Barça es muy superior. Es verdad que hoy en día se habla que si en Europa, que si el ritmo es mayor y que los equipos te plantean una ida y vuelta física, pero en circunstancias normales el Barça debe de ganar los dos enfrentamientos contra el Dínamo. Tanto aquí en Camp Nou, sobre todo, con la gente ya pudiendo venir al estadio, como en Kiev. El año pasado fue el Barça allí con la unidad B y ganaron creo en 0-3, 0-4. Con lo cual yo pienso que estos dos partidos los tiene que sacar. Si ya no sacamos contra el Dínamo el partido del miércoles, Romero no merecemos pasar de la fase de grupos. Es ley de vida, al final es un equipo que todos sabemos lo que tiene de calidad, todos sabemos lo que tiene de talento y todos sabemos también lo que nos cuesta o lo que le cuesta al club mantener esta plantilla. Los jugadores tienen que hacer un paso adelante. No solamente ya es ni Ronald, ni el dibujo, ni tantas cosas que hablamos, sino que al final los chicos son los que salen al campo y son ellos los que tienen que demostrar que quieren meterse en Champions y eso pasa por empezar a ganar este miércoles. Con lo cual yo estoy bastante tranquilo en cuanto al partido del Dínamo de Kiev y más habiendo visto ayer una mejora y luego pues sí que ya enfrentaremos el clásico del domingo pensando más en que será un rival que te exigirá muchísimo el Madrid. Gerard, ¿tú qué has tratado con chavales del filial y del Barça? Que Gaby a veces va un poquito demasiado acelerado, pero debe ser de las ganas de demostrar que va así. Sí, los jóvenes tienen esto y Muni y yo hemos salido de la cantera del Barça y hemos sacado la cabecita desde jovencitos. Por un lado estás un poco todavía ahí agarrotado de estar rodeado de mucha gente muy buena y tú estás llegando y por otro lado nadie te gana en ilusión, ni en ganas, y sobre todo en Gaby se le ve encima en intensidad. Es un chico que le suma la calidad técnica y el hecho de conocer perfecto la posición de interior con un punto de agresividad que yo creo que es bueno. Sí que es verdad que lleva ya un par o tres de partidos condicionado con tarjetas tempranas y esto lo tiene que controlar. Pero yo prefiero esto a no el joven que va un poco ahí con el freno de mano y que no se atreve. No, no, yo prefiero un chico con personalidad. Y ha llegado y la ha roto. La ha roto en el Barça y la ha roto en la selección española. Con lo cual, bueno, mejorará esto con los partidos y con la experiencia. El hecho de a veces controlar, meter el pie al final. Pero ayer, Romero, comparábamos un poco la figura de Gaby con la de Deco, ¿no? Ese jugador que nos encantó a todos en cuanto llegó. Que era un poco desconocido Deco del 2004 cuando llega al Barça. Y que luego se hizo indiscutible. Para mí Gaby es un perfil Deco y Pedri lo asemejamos más a un perfil Iniesta, ¿no? Estás de acuerdo, ¿eh, Muni? Ya no vas asentando. Sí, sí, no. Al final, en los primeros partidos tú cuando llegas allí arriba, sabes que los jugadores que hay son de un nivel estratosférico. Entonces, la ilusión que tú tienes por cumplir tu sueño de jugar en el primer equipo del Barça y más Gaby que salió desde su casa pronto para ir a Barcelona, pues esas ganas ya se le ven. Se le ven en el campo, se le ve disfrutar. Pero aparte es eso. Cuando tiene que ir al choque, va, pega. Y quizá ese exceso de energía que tiene en ocasiones es lo que hemos dicho, que le crea eso. También es muy fácil sacarle una amarilla al chaval. Sí, 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 sí. Porque Casemiro o Kroos te van a pegar cinco faltas y no les van a tener los cuyones a sacar a la amarilla. Y a Gaby, pum, a la primera de cambio ya le enchufan. Sí, le sacaron a Gaby. A la siguiente creo que era Frenkie Conduciento, o no sé quién fue. Sí, sí, sí. Y a Gaby y otro le cazaron y no sacó tarjeta. Ahí fueron Busi y Jerry a protestarle al árbitro. Bueno, al final, ya sabemos, yo tengo esa experiencia, que ya me pasó en el primer partido, del exceso de ganas, de ver al Camp Nou lleno. Ayer sí que estaba a mitad de entrada, pero bueno, ya hay más gente de lo habitual y eso a un jugador le motiva. Yo creo que eso también es un punto a favor en estos partidos que el club, que el equipo necesita a la afición. En Champions, en Madrid, serán partidos clave y yo creo que la afición tendrá un papel importante. ¿Te preocupa, Gerard, un poquito la comparsa defensiva que vive el equipo en algunos momentos? Sí, la ida y vuelta, ¿no? El hecho de que tengas potencial arriba, pero a la vez no es este equipo tan sólido defensivamente como en las grandes épocas, ¿no? Incluso Ter Stegen, ¿eh? Lo ponemos un poco en el saco. Yo creo que después de las continuas lesiones que ha tenido las últimas temporadas, este verano también se operó y ha estado meses fuera, no es este Ter Stegen que las dos que te llegan te las saca siempre, ¿no? Últimamente el equipo no deja portería cero y va un poco enlazado en todo. El equipo no acaba de hacer una buena presión en campo contrario, viene un poco a campo propio y es un equipo, normalmente ya es un club, que no está tan acostumbrado a defender en bloque bajo, sino que le gusta más ir a buscar arriba, ¿no? El ir a buscar arriba te requiere un desgaste físico importante y el equipo yo creo también se autocontrola un poco y no está tan poco para ir a tirar presiones constantemente en campo contrario, ¿no? Y en posicional no es un equipo tan acostumbrado a bascular, a hacer vigilancias, a juntar un bloque bajo así en dos líneas, el equipo sufre más y por eso cada partido no tiene la sensación de solidez defensiva, ¿no? Y si tampoco te aparece Ter Stegen en las dos, tres que te llegan a portería, ayer sacó una buena en la segunda parte a Guedes, pero es verdad que el primer gol de Gaia, aún así la engancha bien y va con una roscada hacia afuera, no es fácil aquel balón, pero bueno, nos ha hecho tantas Ter Stegen durante tantos años de salvar partidos él solito, que ahora tienes la sensación que todavía le falta un poco de rodaje, pero es verdad, Romero, que la ida y vuelta y el intercambio de golpes, pues a veces te saldrá cara y a veces te saldrá cruz, no siempre saldrá ganando, con Messi tenías la sensación que el intercambio de golpes la acababas ganando porque tienes a un tío que te resolvía. Sin Messi no ves tanta sensación de que puedas crear, aún así con Anso yo creo que se mejora muchísimo, Depay también, Memphis es una buena noticia y veremos cómo vuelve Dembélé, veremos qué aporte Alcun, al final si se juntan todos los de arriba, ayer comentábamos, pues bueno, ayer ni se habló de Luke de Jong, ya no se habló de él, con lo cual, en cuanto vuelva a Braille tendrá muchísimo por dónde elegir Ronald, aunque los titulares en principio deben de ser Dembélé, con Memphis y con Anso sin duda. Lo único que Memphis, Memphis es delantero, pero baja mucho a recibir y ayer en el partido sí que te bajaba y el que te hacía la función de delantero era Frenkie de Jong a veces, era el repasador dentro del área. Entonces quizás, esa pieza de delantero centro tampoco la tienes muy cubierta con Memphis, pero bueno, ya el Barça ha jugado muchos años con falso 9 y al final, si tú tienes a Memphis que te baja a recibir, pero luego tienes a tanto a Anso como Dembélé por las bandas, pues ahí ya le estás creando peligro a la espalda, a la defensa rival. Y para mí otro nombre que quiero preguntaros es Felipe, Felipe Coutinho, que mete un gol que vosotros que sois futbolistas a lo mejor os fijasteis más de cómo los movimientos, si lo hizo mejor o peor, pero que ese gol lo necesitaba, ese grito de liberación que hizo cuando enchufó el gol y todas las fotos de los compañeros subiendo en redes sociales, creo que Felipe está más con un problema de aquí que realmente de fútbol, Muni. Sí, quizás una liberación para él, al final, la cabeza en cualquier trabajo es fundamental y en el fútbol pues es muy importante, cuando no estás bien de la cabeza pues te afecta a tu nivel, sí que cuando entra pues lo ves que se asocia, lo intenta, intenta driblar, pero aún no le acaba de salir el último drilling o el último pase que a veces intenta meter, el chute que él tiene tampoco le está acabando y ojalá que el gol de ayer sirva para que gane en confianza porque es un jugador espectacular, o sea, el primer año cuando faltó Leo, él se tiró el equipo a la espalda y todos sabemos de la calidad de él, esperemos que se libere, que vuelva a ser ese jugador porque dará muchas cosas. Jorart, ¿qué te pareció a ti? Yo tengo más dudas porque al final no ha tenido continuidad, que es un gran jugador, lo sabemos, que ha sido el fichaje más caro de la historia del Barça, también es cierto y esto ya es una mochila que lleva el chico atrás, pero que un jugador de su precio, de su nivel, de lo que vimos en el Liverpool y en el español, que ha sido una temporada increíble la que hizo aquí en Barcelona, con todo esto, que un chico haya tenido que salir cedido al Bayern, que en el Bayern no fue titular indiscutible, aunque nos marcó los dos goles en Lisboa, que el año pasado se tiró un año en blanco, que está en todos los mercados para salir, verano pasado, el anterior en diciembre estaba lesionado pero el club iba loco porque se recuperara y ponerlo en el mercado, yo creo que ya es un caso de enfermo terminal, es verdad que ayer yo le di un margen de confianza, cuando puntuamos en el gol a gol, estas puntuaciones de tu amigo Grau, le di el punto de haber entrado bien en el campo y el equipo lo agradeció porque volvió a recuperar el balón el Barça en cuanto entró Coutinho y se le vio muy metido pero yo este tipo de jugador que no me fío, que hoy está bien, mañana va a ser lesionado o mañana pierde la continuidad o pierde la confianza, pues un poco el caso de Dembélé con las lesiones, un poco el caso de Bale o de Hazard en el Madrid, jugadores que los quisieras tener en tu plantilla, sí, son superestrellas mundiales de un talento increíble pero que no te dan esta continuidad y esta sensación de que te puedes fiar de ellos al 100%, entonces bueno, es un jugador ya que su límite de confianza o de oportunidades ya lo ha sobrepasado y que no se le va a dejar pasar ni una, lo único bueno que tiene Romero es que tiene la confianza de Ronald y es verdad que dentro de la competencia del centro del campo Pedri, De Jong, Gabi, etcétera, etcétera, es un jugador que Ronald siempre ha reconocido que cuenta con él, si no fuera por esto seguramente Coutinho ya el Barça hubiera buscado otra cesión o otra salida aunque ya la palmada de pasta ya la has hecho porque nunca vas a recuperar la inversión Totalmente y un último nombre para Gerard y ya dejo que Gerard haga sus cosas y me quedaré con Muniesa y su libreta Serginho Dest Serginho Dest Gerard bueno, parece que en esa posición hemos visto a un Serginho un poco más más liberado Sí a ver, no es santo de mi devoción lateral que yo ya lo he dicho y no pasa nada ojalá me equivoque ojalá tenga que rectificar pero no es un jugador que yo le vea esta finura y esta sensación de que puede ser el lateral derecho para muchísimos años la sensación del nuevo Alves que estamos buscando después de tanto tiempo en el desorden se mueve bien yo creo que es un jugador más en los partidos de desordenados que no cuando el equipo está más en un dibujo claro pero es verdad que como es mucho mejor atacante que defensor ayer se le vio más la virtud de llegar arriba y dentro de este desorden la jugada del tercer gol lo demuestra un barullo allí el tío la lucha y dale al final te la pone en el área para que Goutinho marque pero de lateral derecho con todo lo que te conlleva en el Barça con las subidas de Alba que tú tengas que venir y cerrar por el otro lado y Muni lo sabe cuando ha jugado de lateral no se pueden ir los dos arriba en el mismo momento y Alba lo tienes constantemente en aspecto ofensivo si allí el lateral derecho también sube estás muerto y Serginho ha salido en muchísimas fotos del último año y medio de goles en contra del Barça yo no no tiene toda mi confianza pero ojalá lo que digo se equivoque me equivoque y lo de ayer esta nueva posición un poco más arriba pues lo puede ir repitiendo Ronald porque ayer fue un acierto pudo abrir bien el campo y es un jugador que todavía es joven y tiene mucho que mejorar muy bien pues con el seleccionador catalán analista de fútbol lo podéis ver en gol a gol y va comentando donde puede y hace su camino que digan vaya vaya es de Blade Runner el el póster que tiene si es Blade Runner peli preferida mítica y bueno lo compré hace unos años y aquí reina se tiene que ser se tiene que ser auténtico putrado para tener un póster de Blade Runner bueno pues lo que es Gerard López un tío con percha un tío con percha un tío con percha la recomiendo Muni ¿tú la has visto o no? ¿has visto Blade Runner o no Muni? seguro pero seguro una película de culto de culto Romero dile por donde tiene que ir al chico porque esta peli no se la puede pegar la vio pero seguro que cuando era joven y como tiene mala memoria seguro que ya la tiene que recuperar la tiene que recuperar ahora solo ve la Peppa Pig y estas cosas Gerard que está todo el día con las criaturas los críos estoy liquidado los enanos Gerard te dejo descansar y me quedo ahí con Muni gracias muchas gracias un abrazo a ti un abrazo a ti igualmente gracias adiós